No te creas tú que ellos los has esperado, ha sido culpa mía, podías haber adelantado Coño, cada vez vienen lanzo a los otros Yo he esperado, perdón, porque ellos han parado Ya, no me hay problema, lo siento La normativa, si alguien se para, te permite adelantarle Lo siento, eh No, no A ver, es que me gusta frenar No tiene afición, ¿no? Madre mía, lo parece que es muy de chicho Joder, le iba a escapar a un lado Ahí los 3 en paralelo Sí, se iba pasando por el medio, tío ¡Yo! Esto huele a lío, somos 4 coches aquí Yo espero Yo no veo a mi izquierda ¿Estás equivocado de marcha o que es? Sí Yo me he equivocado de frenar a mí, no vale Joder, Sirius Estaba adentro, tío Venga, pasa, pasa, ven Tiene que estar volcada abajo Tiene que estar volcada, sí, yo Vaya tela ¿Cómo? Sí, safety, safety, safety Safety Está volcada Fue nada, fue nada Cuando pasemos todos puedes resetearlo, eh Sirius, me has dado dos veces, cabrón No, no Si en la vuelta de formación ha sido totalmente culpado Mío, pero Que... ¿Eh? ¿Has dado la vuelta de formación? Pues eso es un drive-thru, tío Sí, la vuelta de formación No ha dicho nada, eh Ya, pues lo ha dicho ahora Nos hemos enterado ahora, así que... No, no, pasa, ven, pasa Yo estoy esperando a... Como subdirector Te castigo Parada en boxeo es obligatoria Realizar en las próximas tres vueltas Después de que se termine el safety ¿Qué quieres que nos humille? Eh, hilo, tú te tienes que poner detrás de mentas, eh Yo voy a parar Tío, me ha roto el coche Me ha roto el coche, ¿qué? Sí Me ha volcado Bueno, eh... Ya estamos formados Se lanza al final de esta vuelta, eh El tercero, que pase el tercero, cuarto Que estaban delante Nooo, como estemos ordenados es como tenemos que estar ordenados No, 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 no ¿Me has escuchado, hilo? ¿Qué? Que estaba en tu interior, eh Estaba en tu interior Que no, que te has pegado tú contra mí, eh Bueno, lo guardáis y luego lo revisamos Sí, venga No... Esto se reanuda, eh Sí, se reanuda cuando yo lo diga Bueno, no lo digo ¿Ya? ¿En esa vuelta? Sí, sí, en esa vuelta al final Vale, cerrada Uf, me comió urebol de milagro Que me gusta frenar Eh, estoy todo, estoy enfocado Además frena demasiado Aquí casi me lo tomo Me estragaba Ah, vaya Bueno, sí, creo que hay Vale, silencio, chicas Bueno, sí ahora voy con espacio Voy a cumplir mi traje cruda Correcto Hostia, hay uno ahí cruzado en la chica Avisad Pues a mi me ha venido bien el SETI para ahorrar el gasolín ¿Qué? ¿Por qué no sale de bose? ¿Por qué se ha quedado parado? Bueno, que con este pesto he hecho un stop and go Sí, sí, es un stop and go siempre Nice one, that was the fastest lap of the race Ok, we've got a little bit of pressure from the guy behind So maybe time to start covering the inside line Mientras se ha cruzado en la chica pero creo que se ha recuperado rápido Ya estamos robando el 5.3 ¡Vamos! 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 You're currently setting the fastest lap of the race Keep it up que Caribbean "'Set Bajor Felicorio Cerrone tropical Canno Bajorio Coup Cerro Or ¡Uy! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Coño! Si os quedéis en la chica y estáis parados y viene gente, eso es safety. ¿Qué se dice? ¡Por favor! Y no resetear tampoco. No sé si me ha jodido algo de coche, me va un poco raro. Yo no te he tocado de milagro, tío. No, yo me he dado un poco con él. Sí, a la mínima que tocas, si fuera el coche. ¡Qué bueno! Joder, sí, no viene como un tiro. ¡Mierda! 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 Me da miedo. No sé dónde está. Su derecha. Muy buena. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un punto bugueado en el mapa. ¿Bugueado como? Como un coche se estuviera reseteándose todo el rato. Mira, por aquí. No te veo Chicane, chicane, parado, chicane Vale ¿Viene gente detrás? Sí Parado, sí O sea, yo he pasado por la calle Safety, safety No, no No, 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 no Yo ni le he visto Es que estaba sentido en el morro Pero aquí es un asfalto Mira como he bloqueado Uff Voy a quedar en 18 voltas Están llegando por un segundo Tente de extender la rueda Cabrones, os estáis pillando las expiraciones y no es como corréis No es que estés detrás, siru, pero no veo una mierda por el refluiza Sí, sí, estoy detrás Pero no Sé lo que tiene es que sea de noche No, no te preocupes, que si puedo ya te adelantaré Joder, como se nota el rebufo Ya te he visto Nos ha caído unos caballos de grande Madre mía Ah, me he chocado Ya seguro Ya, va a llegar a alimitado No, no, no No, no, no Es una divisa y una cierta, ¿verdad? Exacto No cambias, estamos construyendo una muy buena distancia a segundo, mantendrán P2 está detrás de 5 segundos, buen trabajo, siga apuntando ¡Qué mal, tío! ¡Hostia! Descualificado en Gineflown Gineflown, ¿qué te da cargar el motor? Oh, ya, por bien Eso se me pasa a mí el otro día, en plan, con el... Me hubiera revisado los enfeites y todo Pero ahí hemos nadie, ¿verdad? Esto ya... Los coches son viejos Cuando vayas a hacer un viaje largo ya sabes que tienes que llevarlo a mecánico antes Bien, bien, está bien eso, para tenerlo en cuenta Yo tengo el coche, este reventa ahí, co... El coche, este reno es un gran. El coche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay errores! Yo estoy dos ratos solo ¿Y para el rato que te acompaño me pegas una hostia? No, más que estés solo, tío Es que has frenado y yo fren... no, claro que es fácil, pero que... que has frenado y tengo menos presión de frenado y claro, el frenado al frenado está a punto de no darte, pero... Y la aspiración también Sí, sí Y va detrás tuyo y entiendo la aspiración y que tengo menos presión que lo ha bajado a 80 Ha sido un pelín por lo justo para esa estabilición Uff, a ver cómo lo chican Ah, sí Ahí estaba mi moto Oye, ¿y quién decía que era difícil rodar tres vueltas en una década? Para mí lo es ¿En este circuito también? No lo sé, no veo mis tiempos ¿Tiempo? A ver ¿Tiempo? A ver... Trinta y uno Trinta y uno ¡Pam! Yo no consigo bajar el 52 Hay cuatro en 51 Hay cuatro en 51 A mí cada vez me subí la más Ale, ¿me estás pillando si te está alejando? Me estoy pillando Yo estoy bajando, subiendo tiempo cada vuelta La parabólica, Tim, la fuerte A mí me está costando mantener los tiempos también ya Pues yo estoy mejorando, vuelta tras vuelta Ya la acabo de mejora Bueno, es esta que me he salido, pero las demás Yo creo que el fiequito se acerca y voy a poner Yo no me acerco, ¿te acercas tú? Los dos, pero por fin, al menos En el primer sector va a Alonso Alonso un poco más He llegado al segundo A Rápido Ahora ahí le he caído Le he caído unos muelas Porque en el segundo sector va a Cibar Y yo sé que le guste cortando a Hideo, pero no lo voy a coger ni de tanto Uff, casi se me va Ahora voy a mejorar otra vez Hace un segundo perdido, me cago ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Gracias! ¡Gracias! You're on another level, keep building that gap, keep up the good work. ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Oh, joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Tenemos el volante diagonal para ir recto, tío! ¡Ah! ¡No es de ni un meta! ¡Uff! ¡Casi me lo acabo! ¡Ah! 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 ¡Muro! ¡Sí! ¡Muro! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Se acaban las vueltas! ¡Ah! ¡Ya! la segunda pérdida ahí vale, porque tu ha ganado muchas carreras, déjame pasar van a empezar los doblados jodas ¿me tienes delante? yo no veo, tío una luciérnaga delante de ti soy yo, pero todavía no me han doblado nadie me quité, sí, yo soy el primero falta menos ya está tomado por culo, vamos si me pego otra vez con la que me acabo de pegar, pues me cogerá ¿tú que vas a ser el último, Sirus? no sé, voy cuarto, pero a ver Sirus cuarto el último es el quinto sí, sí, es el último que yo vale, vale pero me va el coche a pasar el primer sector lo has hecho como vosotros, el primer sector igual de rápido que por segundo un poco menos sí, pero no me va el coche porque no tiene que ir por eso no le va el coche porque si no lo haría más rápido es posible yo no sé si podrá aguantar mucho rato más yo no sé si podrá aguantar mucho rato más estoy quedando aguantar menos mal, porque me dolen los brazos ya de llevar todo torcido gracias pero solo del lado, del lado en el que esfuerzo más así como esta última vuelta así que como esta última, así que se me ha jodido el coche del todo nada, dos segundos más lento ahhh gracias gracias que ya se iba a meter en boxes ah no no, se ha dejado porque va luchando para no molestarlo has recibido el aviso de si, si me sale bandera azul por eso que es que siempre me lo decís primero, que estoy mirando el mapa segundo, que me pone la bandera azul muchas veces me decís que me aparte cuando faltan tres vueltas para que lleguéis no, no, yo no te he dicho nada yo ni te había visto hay una cosa que no veo bien en las banderas azul, amarillo, lo que sea en los que tenemos tres monitores te lo pone en el de la derecha a la izquierda, perdón a volver a un vamos, que tienes que girar la cabeza que no lo veis, que no te llama la mesa no, no, exactamente lo puedes configurar de todas maneras si 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 la madre que te parió pues ahí casi ya tengo uno joder, como yo de hecho he tenido uno porque he frenado mucho antes de lo que tocaba no te he molestado y no estaba en el lugar faltaban cinco vueltas más a coger ay que cerquita que tan lejos la última luego yo me lo he dejado es que no puedo más tío la palabra ahorita en quinta la cogías yo en quinta voy todo el rato me tiembla un brazo tío cerquita bueno 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 ah no 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 no